muy pero muy buenos días gente linda pero que le estén pasando súper bien el vídeo de hoy es muy especial porque todo este fin de semana vamos a estar haciendo una pequeña expedición con un pequeño grupo de jóvenes de la iglesia de forlíos en realidad somos solamente cinco que son nuevamente daniel débora y andrey y ellos nos van a estar ayudando absolutamente no van a estar llevando prácticamente por todas las montañas y más de la cadena de donde de dolomite y recuerdan que habíamos hecho ya un vídeo de dolomite y bueno versión extendida vamos a decir disculpen porque tengo un pedazo de jengibre acá en una rodaja de jengibre y me está picando toda la boca después de haber como se dice de haber conseguido un poco de información ya tenemos nuestro súper ya preparado que está allá al inicio nuestro querido daniel hace guía turístico y recién comenzamos yo estoy hecho huevo como está andrey bien bien no es difícil el sendero perniente estamos en pro y forma bueno está bien si hicimos un poco de trampa porque eran dos horas y media caminata la estamos haciendo en un poquitito menos porque estamos yendo en un autobús claro totalmente culpable de esto bueno y ellos también todos eso nomás quería así vale la trampa de cuando bueno acabamos de llegar a lo que es montaña trechime quiero que vean lo que es el paisaje de acá arriba es apenas una parte de toda de toda la vista que vamos a tener una vez que ya estemos realmente allá arriba no sé si es exactamente todo eso que ven ahí es la idea de poder llegar hasta allá así que vamos que se puede por si se preguntaban qué significa la palabra trichime significa como tres simas ahí tenemos una tenemos dos y tenemos tres significaba principalmente eso la palabra trichime por eso 3 de 3 y chime de cima eso entendí yo por lo menos acá para nada que ver y te les doy le bajaba a cualquier cosa al tipo estamos subiendo la montaña como alexis 2.600 metros sobre el nivel del mar o sea ustedes no se imaginan pero estamos recorriendo absolutamente todo aquello que están viendo y créanme no es fácil pero se puede me siento 84 años más o menos ahora si llegamos y estas son las famosas tres chimas chimi chime tres chime creo que era así estoy feliz porque pudimos llegar sanos y salvos cansados pero sanos y salvos esta es la famosa tres chimas día 2 de la excursión estamos arribando una pendiente muy trambólica aleja por cierto ahí está alexis también descansando un poco es muy lindo pero acuérdense de comer bien de alimentarse bien de qué más de dormir bien también y nada nosotros seguimos subiendo seguimos subiendo todavía no sabemos cuánto más pero seguimos subiendo interesante porque recién estábamos caminando por acá y empezamos a encontrar un montón de huesos y había sido para acá hay todo tipo de animales como pueden llegar a ser liebres osos águilas etc etc y estábamos bromeando recién con que esto era el coccyx de un bebé que recién acabó de ser manchado como sé qué cosa es de a poco vamos encontrando las partes de un bambino no deseado segundo me quindichiani la cara de andrey andrey se prepara para el hueso cuida no te mate ahí va uno dos qué poder señores te va a sacar el hombro bro ahí va moisés dirigiendo al pueblo de israel el 1 y 6 con día 3 y nos despertamos con esta muy linda sorpresa están haciendo una maratón que va desde el lado de misurina o no sé no sé cómo explicar exactamente dónde queda el lado de misurina pero está hacia allá directo hasta 3 chime que fue el lugar donde estuvimos en el día 1 un montón de gente corriendo son las 7 de la mañana y la maratón ya comenzó una verdadera locura pero a la gente le gusta bastante la actividad física bueno creo que por algo vienen para acá pero esa fue la sorpresa de la mañana de hoy algo que me olvidé de mencionar por ahí pero que me parece algo muy importante para destacar es que nosotros cuando vinimos acá nos quedamos en carpas por un simple motivo que es primeramente el precio porque es mucho más barato quedarse en una carpa que directamente estar en un hotel o algo por el estilo porque te sale 5 de oro en la noche vos traes tu propia carpa y todo te quedas sin problema acá y el predio del campamento se llama a la baita que está como pueden ver casi a los pies de otra montaña más bueno así que bastante alta también y bueno como todo tiene que terminar ahora mismo estamos desmontando todos los campamentos todos los campamentos todas las carpas en realidad ellos están desmontando porque yo no estoy haciendo nada porque estoy grabando ahora así que en un rato me van a retar y nada hoy no sé a dónde vamos a ir no como que se llama tenía nombre de comida marmolada marmolada así marmolada ya me dio hambre porque tiene pinta de torta así que pero no se preocupen porque en el siguiente vídeo por cierto en este vídeo no van a ir todas las imágenes porque porque o si no se me hace un poco largo y después se quejan porque hay que dura 10 minutos hay que dura 15 minutos hay que dura un montón entonces voy a partir en dos esta parte de toda la la voy a subir hoy y la parte de vídeo y todo eso la parte más linda que es por lo que realmente mira en algunos de los vídeos la voy a subir el miércoles así que lamento haberlos hecho esperar al santo botán ya es una crisis tenemos un pequeño cambio de plan no vamos a ir al lugar que tiene nombre de comida vamos a ir a otro lugar acá está como se llama el lugar sentir y valoría cristal los tres o sea asumo que eso será el sendero valoría que no tengo idea qué significa y cristal o bueno porque estamos ahora mismo en la parte de abajo de todo lo que es eso allá arriba que es el monte cristal o al final de todo por cierto es la primera vez que me iban a subir a una de esas cosas me da el sol en la cara si nos morimos acá va a ser culpa de ello ahora por ejemplo casi que para él la cosa de este ya me dio miedo y si otra vez un recorrido falsa alarma ahora se supone que tenemos que salir pelando acá porque esto no para había sido bueno ahora sí ya que nos bajamos y estoy empezando a tener frío porque ascendimos 2000 y no sé cuántos metros me estoy empezando a arrepentir no ha traído campera está prácticamente toda la vista que se tiene desde acá bueno no se ve pero allá allá hay una montaña más grande todavía y este fue el vídeo de la semana espero que les haya gustado no se olviden de darle like a la publicación en realidad no sé por qué les pido el like si tampoco es que me da no sé plata no no me da plata tampoco si todavía no se suscribieron suscriban se nos vemos en el próximo vídeo como ya les dije ahora no hay la parte del vídeo donde yo pongo música y está todo el efecto de música y más música sino que ese vídeo viene el miércoles recién no puedes bueno después veo cuando nos vemos chau chau